La Fundación Corona La Fundación Corona es una fundación familiar que ha trabajado cerca de 60 años en Colombia por trabajar por la equidad y el desarrollo social en el país, principalmente desarrollando modelos innovadores para promover la equidad y la movilidad social. Desde hace cerca de cinco años venimos trabajando en alianza con el BitLab y con la cooperación de Suiza a través de la agencia SECO para desarrollar el programa CIPS.co, por las células en inglés del Social Impact Bonds. Se ha creado un programa del cual la Fundación Corona es ejecutora y que busca como tal desarrollar este tipo de mecanismos en el país, desarrollarlos en una temática que es empleo y empleo de población vulnerable. E ir generando, digamos, evidencia no solo para Colombia, sino para la región de Latinoamérica, entendiendo que Colombia fue el primer país en desarrollo a nivel global en desarrollar un bono de impacto social. Rápidamente, tú lo mencionabas ahora, Anita, ¿qué es un bono de impacto social? No es un bono que se emite, pues lo primero que hay que aclarar, la gente asocia los bonos con emisión, no es un bono, es un contrato de pago por resultados que ya vienen existiendo hace mucho tiempo, pero con una gran diferencia. Es un contrato de pago por resultados en el cual se le transfiere el riesgo a un inversionista privado que financia y da el working capital que se requiere al operador mientras que este va logrando los resultados. Una vez se van logrando los resultados, el pagador, que normalmente es una entidad pública, para que sea un bono de impacto social, debe ser una entidad pública. Si es un cooperante, se llaman bonos de desarrollo social, que tienen la diferenciación dependiendo quién es el que paga por estos resultados y se va haciendo el cierre. Para volverlo a título de ejemplo, ¿qué es lo que hemos avanzado en Colombia? En Colombia se han ya lanzado a la fecha cuatro bonos de impacto social en este momento. En la región hay otro bono de impacto social que ya se las había cerrado, que ha sido en Argentina, también en la temática de empleo en Buenos Aires. Y creo que estos son esquemas bien interesantes por lo siguiente. Buscábamos promover empleo a población vulnerable desde una entidad pública que es el Departamento de Prosperidad Social, pero no sabíamos qué resultados se estaban logrando. Nosotros mapeamos cerca de 15 proyectos de empleo a población y normalmente eran proyectos de empleabilidad, proyectos que medían cuántas personas se formaban, no cuántas personas se empleaban o cuántas personas se retenían en el empleo, logrando una mejor movilidad social. Entonces, el primer bono de impacto social, aunque puede tener una escala que suene no muy grande, era cerca de 700 personas. Estas 700 personas están dentro de los estándares de bonos que hoy en día en el mundo son más de 300 bonos a nivel global. Y se pagaba solo por una persona que considerábamos vulnerable desde el gobierno y que cumpliera el empleo y la retención tres meses. En este caso, la Fundación Corona jugó como intermediario y nosotros éramos quienes debíamos asumir esta responsabilidad y también jugamos un rol como inversionista junto con otras dos fundaciones importantes en el país, como lo es Santo Domingo y Bolívar da Vivienda. Y vimos encontrando aliados en el territorio para realizar los proyectos. Cuando fuimos avanzando con esta primera evidencia, desde el BitLab siempre han visto esto como un MVP, de ir construyendo APPs sociales, que creo que es la visión de transformación que queremos llegar a lograr. Vimos cómo el Ministerio de Hacienda y Entidades Públicas nos comparaban muy cercano con una APP, pero una APP social, donde en vez de estar transfiriendo recursos para construir autopistas, estamos construyendo beneficios sociales para las personas, transfiriéndole riesgo al privado y generando también un componente muy importante que es la innovación en la política pública. Y acá te digo, el siguiente hito entre el primer bono y el segundo, que fue más del nivel nacional al nivel local, fue que Colombia logró incluir dentro del plan de desarrollo los bonos de impacto social como una herramienta de innovación pública que promueve efectividad, eficiencia, transparencia y que permite generando, digamos, algún tipo de evidencia. Luego de los dos primeros bonos, en los cuales el Bit también funcionaba como pagador para apalancar el interés también del sector público en Colombia, tanto a nivel local como nacional, pasamos a una transición muy importante que es la que estamos teniendo en este momento en Colombia, en vez de que se construyó un fondo de pago por resultados. Hoy en día vemos cómo la escala de los bonos de impacto social a nivel global se ha dado sobre todo por crear fondos, crear la institucionalidad que se requiere para que las entidades públicas puedan pagar por resultados, puedan superar anualidades, porque es una de las principales barreras cuando no piensan resultados. Las actividades son de corto plazo, los resultados son más de mediano a largo plazo. Entonces se ha trabajado junto con el gobierno nacional desde Prosperidad Social, con la alianza de Bit y Seco, para ir construyendo este fondo de pago por resultados y para compararles entre los dos primeros tres años del proyecto, creamos dos bonos. Hoy que tenemos el fondo de pago por resultado, en el 2021 hemos lanzado dos nuevos y otros proyectos de pago por resultado. Entonces se ha fomentado realmente es en crear una herramienta que fomenta la innovación pública, fomenta la efectividad, fomenta la eficiencia, y es de las herramientas que más evaluaciones hemos construido. Ya tenemos una evaluación de impacto, donde se demostró que los resultados para empleo de población de mujeres y la formalidad fue mejor, versus no del proyecto, hemos tenido evaluaciones también de procesos, y creemos realmente que entender esto dentro del gobierno como una alianza público-privada-social que permite canalizar diferentes recursos, no solamente de gobiernos sino también de cooperantes, para poderlo hacer en una mayor escala, es una oportunidad realmente para enfocarse en unas temáticas, en unos indicadores y generar mayores aprendizajes para la política pública. Yo soy una aficionada de los fondos de impacto social, y yo presto mucha atención a nuestros proyectos en Brasil, y estamos haciendo un seguimiento cercano de todas las iniciativas en Colombia, y vamos a hablar más de su proyecto en breve. Ahora quiero darle la palabra a nuestro colega Marco Pego, Chief Innovation Officer del Hospital de las Clínicas. Marco, su abordaje de innovación en el arreglo público-privado fue diferente. Yo quería que usted nos contara un poco sobre su proyecto, del Hub de Innovación del Hospital de las Clínicas, otro proyecto que realizamos en conjunto. Cuéntanos un poco, ¿qué es el proyecto y cuáles son los resultados que ustedes alcanzaron hasta ahora? Buenos días, Anita. Gracias por la invitación. A Eduardo, Marcia, a todos los que ya los conocí en los proyectos junto con el BID. Quiero felicitar a Daniel por su proyecto en Colombia, y también a Ricardo y a Marcos. Y como dije, este anita, es un proyecto que estamos desarrollando junto con el BID Lab, que empezó con una llamada del IDH-GOF, integrando la parte del gobierno que en el IDH-GOF estamos nosotros, el IPT, la Secretaría de Desarrollo Económico, y la Secretaría de la Salud, además de Prodespi. Entonces, una conexión de todo el gobierno, y este proyecto surgió al inicio de la pandemia. Teníamos muchos problemas y necesitábamos a la iniciativa privada para que nos ayudara a resolverlos. Y era un momento difícil, porque tenemos muchas ofertas y no lograbamos organizar todo eso. Con este proyecto, creamos un canal de cómo el proyecto debería entrar en las llamadas, dividiéndolos en problemas. Con base en eso, nos conectamos con las startups. Y para nuestra sorpresa, incluso en aquel momento, hubo un gran número de ofertas de tecnología que necesitábamos. Y también habíamos buscado tecnologías que eran bastante retadoras y disruptivas, como Machine Learning y toda la parte de la digitalización de la jornada del paciente, además de obtener las señales dentro de la OTI a través de Internet para proteger a los médicos. Incluso con esas limitaciones, recibimos muchas ofertas y organizamos las primeras ofertas. Tuvimos casi 150 ofertas de startups y empresas, sumando todas las llamadas. Y al final de la primera ronda de elección, nos quedamos con 18 startups trabajando dentro del Hospital de las Clíneas durante la pandemia, desarrollando sus productos con prueba de concepto y de creación de prototipo. Hoy estamos en la tercera ola de ese proyecto que ya elegimos las startups que realmente lograron pasar por la fase inicial con proyectos sensacionales. Y ahora estamos en la fase de la contratación inicial para seguir usando esos productos por un año más y hacer la reglamentación. Durante ese periodo tuvimos un apoyo muy fuerte de la Fiscalía del Estado. Hicimos un ensayo del mapeo general de las startups que después fue homologado. Pero nosotros entendimos los procesos y fue un proyecto que caminó muy bien. Un proyecto muy rápido al inicio de acuerdo con el BID. Fue muy rápido. Entonces, ok, pensamos, encontramos un modelo y ese proyecto empezó después de un año, un año y medio y estamos finalizando, entrando a la parte final. Y para que vean, hasta hoy no tuvimos un convenio sin nada, aunque la licitación haya sido muy rápido para poder dar un segundo paso con las startups. Entonces, desde hace un año y poco estamos recogiendo firmas para poder pasar a la segunda fase de esta licitación. entonces encontramos un modelo interesante. El marco legal de las startups ahora le entendimos cómo funcionan y podemos usarlos de manera adecuada. Me están diciendo que yo estoy viendo hacia el lado equivocado. Bueno, y ahora, una vez que ya entendimos que el programa y que está funcionando y que vamos a cosechar los frutos de esas tecnologías, lo que tenemos que hacer eso es acelerar el proceso, que es un proyecto sensacional de integración entre el área pública, privada, el área tecnológica y de salud. Y lo que ahora tenemos que organizar toda esa burocracia para que funcione bien. Entonces, estás en el lugar correcto porque porque este es un ejemplo de APP, ¿no? Estado de San Pablo y todo más. realmente en esta ponencia van a salir todas las firmas. Muy interesante para que vean. Hasta ahora abordamos dos formas de abrazar la innovación en el arreglo público-privado, en un contrato de APP. Primero hablamos de cómo hacer eso a través de un cambio de producto que es el bono de impacto social y eso funciona principalmente bien en las APPs sociales. Y ahora ese ejemplo maravilloso del hospital de las clínicas que es utilizar la innovación de las startups, o sea, soluciones tecnológicas en ámbito de producto final e incorporarlo en la salud pública. Muy interesante los dos abordajes que son totalmente diferentes y eso es lo que queríamos mostrarles aquí, no para que inspirara a todos ustedes. Queremos traer un tercer ejemplo que es el ejemplo del Vox Capital. Es un ejemplo privado, pero yo creo que el arreglo que ellos tienen con el hospital de las clínicas puede ser muy inspirador para algunas entidades públicas. Marcos, cuéntanos un poco, ustedes son un fondo de Venture Capital de capital de riesgo o no? Ahora que están embarcando en esa nueva aventura que es trabajar con un Corporate Venture Capital, o sea, multiespecializado también en el sector de salud. Explícanos, ¿cómo empezó esta relación con el hospital Albert Einstein y qué es lo que ustedes hacen en ese hospital? También les dejo el consejo, ¿cómo pueden colaborar con el proyecto de hospital de las clínicas si es posible? Tal vez podemos empezar un app con este panel. Gracias, gracias. Es un honor estar aquí. Yo soy director de Vox Capital, que es la casa pionera en inversiones de impacto social en Brasil y también en Latinoamérica. Yo creo que la institución tiene más de 10 años. El primer fondo lo lanzamos en 2012 cuando Venture Capital para impacto social estaba empezando en Brasil. De ese pionerismo surgieron varios proyectos y hubo algunas inversiones originales en 2013 y 2014 con Corporate Venture Capital. Aunque había restricciones, no era una práctica conocida y común y llamada así en Brasil. ¿Y qué es lo que pasó de interesante del pasado hasta acá? Hablando específicamente sobre tu pregunta, nuestra alianza de Corporate Venture Capital, Capital de Riesgo Corporativo, con el Hospital Einstein ocurrió algo muy interesante. El Hospital Einstein tiene una posición ya de mucha innovación de por sí. Entonces, el hospital tiene varios hitos en el pasado. Tiene cuestiones como haber sido el primer hospital de tener la primera máquina de resonancia magnética. no solo en la América Latina, sino en el hemisferio sur y varios otros aspectos de innovación que nos hizo armar una aceleradora, una incubadora en 2017 que acabó de cumplir cuatro años. La evolución de este trabajo interno, tal vez podemos llamar de un R&D, de investigación y desarrollo, resuelve un poco el dilema de los innovadores porque tenemos problemas para hacer la innovación. Vean que aquí hay un paralelo entre lo que observamos en el sector público que tal vez hay grandes dificultades para realizar las innovaciones dentro de sí. Hay prácticas muy arraigadas, cuestiones culturales, cuestiones de aprobaciones, métodos y sistemas y hay mucha dificultad para realizar toda la innovación dentro del sector público. Entonces, hace la innovación de manera casi como con un pulmón auxiliar y ese pulmón auxiliar hacer ese fondo con su autenticidad y su unión de entidades con un gestor para hacer la gestión de todas las inversiones y entonces tener un mandato más libre para poder crear innovación e invertir en innovación y en startups. Y el objetivo central de ese fondo del hospital Einstein es ayudar a desarrollar el ecosistema de salud del país. Ese es el objetivo central. que es el objetivo central en el proyecto como un todo. Y claro que hay esfuerzos más enfocados en nichos más quirúrgicos. Es una empresa que actúa también en nichos muy específicos. También puede poner su capital ahí también con otros objetivos además de desarrollar el ecosistema de salud. A mí me gusta decir que el concepto de Venture Corporate Capital es como si fuera un departamento de investigación y desarrollo socializado. Entonces muchas instituciones mantenían sus innovaciones muy cercanas entendiendo que tendrían riesgos de competencias de patentes y de quiebra de contratos y lentamente algunas instituciones y entidades del sector privado también están aprendiendo que usted puede sí colaborar puede co-investir en varios fondos con otros fondos o co-invertir con otras instituciones con órganos públicos organismos públicos y aquí en Brasil también tenemos la cuestión con el BNDES una variedad de inversiones que se realizan de esa manera. Entonces yo creo que hay una variedad de oportunidades y creo que la colaboración en la vertical de salud es bastante clara en mi opinión porque tienes varias asimetrías y del punto de vista del capital privado cuando inviertes en un fondo de esos como nuestros fondos Vox más singulares tenemos un estímulo a la generación de impacto social positivos en verticales en las cuales nosotros creemos que vamos a abordar los mayores problemas a enfrentar las mayores asimetrías y desigualdades que tenemos en el país en verticales como salud educación servicios financieros cuestiones ambientales que tienen una escala más preponderante que las partes más beneficiadas y esta secuencia de inversiones une mucho el ecosistema entonces usted tiene una noción de portafolio que yo creo pueda ir más allá de lo que está limitado dentro de los ámbitos legales en los que usted invierte en los fondos que usted invierte hay una intersección potencial que hay oportunidades como esta oportunidad aquí para incentivar aún más esta posibilidad y es una posibilidad de colaborar y ayudar a los startups si hay dificultades en llamar a los startups o incentivar a los startups que ya tienen una maturidad que tarda más tiempo hay que crear fondos de capital y pensar en los capitales en lo que dicen en inglés es una mezcla de capital institución de enseñanza una institución privado hay varios formatos de hacerlo cada pasivo y cada inversionista puede invertir y cada uno tiene sus objetivos y crear un marco no tiene que ser exactamente la misma cosa no todos tienen que pensar en el mismo objetivo hay que forjar algo no no tiene que ser una cosa perfecta a la hora de poner las piezas juntas se encaja y eso es exactamente como lo veo en la área de salud a mí me encanta lo que acabas de decir pensamos en los startups del marco de Innova HC corriendo al CBC Albert de Lobstall Albert Einstein y trabajando en conjunto aquí en el banco en el BID muchas de las grandes grandes app salieron de FAPESP del fondo FAPESP y FAPESP logró empujar e incentivar estos app estas app hashtag FAPESP pero FAPESP es una gran innovadora una gran aceleradora ustedes están construyendo el ecosistema de tecnología de salud health tech y startups que pueden y deberían junto con el sector privado alabancar este sector ustedes son pioneros pioneros de cómo ponerlo en práctica es muy padre lo que están haciendo Ricardo Carrion en el estado de Sao Paulo hay muchas iniciativas por parte del gobierno el gobierno abraza la innovación y abraza las EPPs cuáles son las nuevas innovaciones cuáles son los destaques quisiera agradecerles agradecerles y agradecerlos a todos y felicidades al BID a Carolina y a Ana Beatriz realmente organizaron un excelente evento acabamos de mencionar algo que me llamó mucho la atención los startuperos yo voy a hablar sobre los startuperos quisiera invitar quisiera empezar un poco antes ayer yo participé en unos y vi y escuché algunas palestras algunas ponencias ayer y todo el mundo usaba la palabra innovación innovación es lógico todo el mundo quiere usar la palabra innovación pero qué quiere decir innovación es importante pensar en la narrativa de innovación y innovación tecnológica y es muy importante en este contexto de APP y quisiera hablar del proyecto específicamente CITE centro internacional de tecnología e innovación del gobierno hay cuatro fases y es un proyecto grande y voy a hablar sobre la fase 2 fase 2 va a crear un distrito específico geográfico de innovación todos conocen la palabra Silicon Valley la frase Silicon Valley valle de silicio que tiene todos los startups y empresas de tecnología en campos universitarios etcétera es enorme mítico y debido a la velocidad y a los cambios urbanos y a la producción y la tecnología y los cambios bueno ha cambiado un valle de silicio uno puede construirlo en otro lugar que tiene como un rayo de 15 como de 15 minutos de un lado a otro lado hay restaurantes hay lugares hay espacios para emprendedores etcétera y el gobierno del estado de san paulo está utilizando el mismo concepto para crear sitio 2 o centro 2 en un parque cerca a las universidades al centro productivo del estado de san paulo y van a crear un espacio geográfico tendrá restaurantes casas otros productos y dentro de esta idea de espacio para vivir espacio para crear generará las oportunidades para apalancar la innovación es grande cerca a la ciudad universitaria cerca de otros centros de innovación 191 mil metros cuadrados más o menos y quisiera invitarlos a participar en la concepción técnica estamos en la fase muy fundamental para APP estamos escuchando al mercado a las personas interesadas que quieren participar en los proyectos entonces se llama market sounding estamos realmente haciendo un conocimiento de lo que están diciendo el mercado lo que están diciendo el público entonces pueden participar en la plataforma de alianzas es un proyecto que de 1.1 mil millones de reales un proyecto enorme mucha infraestructura que vamos a hacer una inversión de 30 años 15 millones al año de inversión para crear el distrito de innovación tendremos casas específicos para emprendedores espacio con interés en desarrollo tecnológico además habrá sinergia tecnológica para que todo pueda todo pueda acontecer muchas gracias interesante entonces hay una cuarta cuarta vía hay un cuarto sentido hay un proyecto que es un distrito específico geográfico de innovación que es una app al mismo tiempo desde su concepción desde el cero entonces vamos a ver miren cuántas formas tenemos de pensar en apps creo que todavía tenemos dos o tres minutos y quisiera hacerles una pregunta muy rápidamente díganme una o dos palabras una o dos palabras que hace falta cuáles son las formas de traer más innovación para el panorama de alianzas públicos privados una o dos palabras de cada uno ok quien quiere empezar yo adelante concepto concepto o concepción estoy hablando de los que trabajan en el gobierno los servidores públicos muchas veces la innovación es un instrumento es una herramienta importante para el servidor público para poder desarrollar los proyectos y también las apps les voy a dar un ejemplo de lo que estoy diciendo el uso de vehículos automáticos es una tecnología disponible ampliamente disponible en São Paulo son las etiquetas que uno pone dentro de los coches para pasar en las casetas y esto es algo que ya tenemos hay proyectos que utilizan la tecnología para generar descuentos para usuarios frecuentes al utilizar la tecnología el usuario paga una tasa más baja entonces hay como un es un uso a través de una herramienta que llamamos free flow y vamos a utilizar una de las carreteras por la noche y se pueden separar las casetas entonces uno no paga tanto y otro paga más dependiendo de la frecuencia del uso de las carreteras entonces el pedaje y las tasas son diferentes dependiendo del usuario y quien está usando el coche y esto va a facilitar la gestión política de los proyectos y también la gestión financiera y la gestión jurídica económica financiera entonces exactamente lo que estoy diciendo concepción o concepto concepto Daniel Marcos yo alineamiento o alineación alineamiento alineamiento de abordajes de pensar de concepción y no quiero yo sé que tenemos poco tiempo aquí no quiero robar el tiempo de nadie pero en el banco también alineamiento de pasivos y activos donde estamos utilizando de dónde viene de dónde viene el dinero y cómo lo vamos a utilizar y cuáles son los plazos con eso con esta visión esta concordancia podemos destrancar el uso de capital y dónde hay que utilizar el capital a lo largo y a lo corto a lo largo y a corto plazo pero esta es la idea es la idea hay que tener este alineamiento muchas veces hay que sacar el dinero de tal proyecto y poner en otro proyecto y tiene que estar en fondo de proyectos de riesgo o algo así entonces es una es una buena gestión hay que pensar quién va a beneficiar en qué momento quién va a beneficiar en 70 años y hay que ver la rentabilidad a lo largo entonces alineamiento de pasivos y activos o concordancia importantes conceptos y alineación sobre todo de incentivos pero yo descubrí algo que creo que es muy importante que hemos visto y es la formación a funcionarios públicos para tener las capacidades de promover la innovación logrando también crear nuevos champions que promueven este tipo porque realmente están las personas y las confianzas además de los marcos regulatorios la capacidad de hacer este tipo de innovaciones de app sociales en el caso digamos de Colombia como ha sido desde el BitLab o lo han sido muchos del gobierno realmente son los que hacen la transformación creyendo en este tipo de innovaciones y de apuestas superando las diferentes barreras al igual que en Latinoamérica ahora tú mencionabas como cuando Brasil y creo que en Brasil han tenido varios intentos de bonos de impacto social y esquemas y hay una red latinoamericana de pago por resultados que promueve estos champions para superar las barreras pues yo creo que formación en las entidades públicas y crear nuevos y mejores champions con más capacidades y el marco regulatorio son fundamentales para superar y tener este tipo de innovaciones formación y champions públicos estoy 100% de acuerdo marco vego por último el mejor por último no yo creo que el entrenamiento también es muy importante formación es muy importante muchas veces hay un desequilibrio de fuerzas un startup que está trabajando con el gobierno entonces el hecho de tener una multidisciplinaridad quién está qué parte quién está trabajando con la parte jurídica un startup por ejemplo no puede ser considerado como si fuera una empresa multinacional una empresa de innovación tiene su propio tiempo y sus plazos entonces esta formación entrenamiento multidisciplinario de todos los players y los actores sería fundamental creo que hay que gestionar mejor los beneficios que podemos conectar muchas veces perdemos las grandes oportunidades para que sea un éxito es la frase de los últimos 22 años 20 meses no me están escuchando estoy mutada creo que estamos llegando al fin de nuestra ponencia de nuestro panel pero qué especial tener la oportunidad de hablar con el público y mostrar las formas diferentes de abordar el tema de alianzas públicos privados de asociaciones públicos privados anita fiori especialista líder del laboratorio de innovación del bid muchas gracias por su participación ricardo marcos por su presencia por estar presencialmente en el evento daniel muchas gracias también por estar conozco marco muchas gracias a todos es un excelente evento excelente contenido y muchas gracias a los organizadores un abrazo a todos ustedes